Hola amigos bienvenidos a mi canal. Este sábado Isabel Acevedo se caracterizó como la actriz de la novela María la del barrio y Marimar. Dejando sorprendidos al jurado con su caracterización en reinas del show y teniendo así buenos comentarios del exigente jurado. ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal. Saludos.